El aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, emociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades, detrás de él. Conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y medios al aire. Segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de el día a día la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados. YouTube. Marcas y medios al aire. Facebook. Marcas y medios al aire. O visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y medios al aire. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y nos encontramos en nuestra sede de la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma. Y me da gusto saludar a nuestro co-conductor. Él es Fernanda Zurutusa. Yo ahorita les presento con mucho gusto a nuestros invitados del día de hoy. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, Ari. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Marcas y medios al aire. Pues me da mucho gusto, Fer, presentar y estar aquí. Vamos a platicar de muchas cosas. Está con nosotros Rafael Garate. ¿Cómo se pronuncia? Rafael Garate. Garate, que es director general de Luxury Premium and Fashion Marketing, que ahorita vamos a hablar más adelante de toda la logística e organización de este evento para que conozcan un poco más. Y de este lado tenemos a mi querida y adorada Karina Martínez, que es directora del proyecto. ¿Cómo están? Muy bien. Contentos. Bien, Ari. Felices de estar aquí. Ay, qué bueno, qué bueno que están aquí. Ya en la cuenta regresiva para el proyecto que... Ay, ya sé. Falta muy poco. Sí. Rafael, me encantaría que nos platicaras, que la gente que nos está viendo conozca un poco más de quién es Rafael, cuál es su trayectoria, qué ha hecho. Pues mira, yo soy de formación periodista. Ok. Y después me especialicé, tengo una maestría en comunicación corporativa en la Complutense en Madrid. Tuve esa oportunidad de salir fuera. Y desde hace 18 años arranqué una compañía, se llama Percepción Imagen, que es una empresa que se dedica a las relaciones públicas y a la comunicación corporativa, ¿no? La reputación corporativa. Y, bueno, después de, como te decía, 18 años en el mercado, hace tres, abrimos un área de capacitación enfocada a distintos temas de capacitación en marketing. Y después de hacer distintos eventos especializados en marketing, ahora hacemos este que es de nicho, que es de Luxury Premium y Fashion Marketing Event. Lo dije fatal. Es un evento... ¡Qué verdad! Es un evento en donde juntamos a prácticamente todas las industrias que están vinculadas con estos temas. Hotelería, gastronomía, automotriz, joyería, moda... Vaya, para que la gente que asista al evento pueda escuchar de referentes y de ponentes internacionales toda su experiencia, ¿no? Y cómo han hecho lo que han hecho, ¿no? Entonces, estamos concentrados en eso, en generar capacitación, educación y en proveer nuevos contenidos para la gente que vaya a los eventos que organizamos. Oye, Rafael, me encantaría, aquí en mis notas tengo que ha sido asesor de empresas, las tengo que mencionar, se pueden mencionar. Google, YouTube, Waze, Mastercard, 20th Century Fox, entre otras. Entonces, platícanos cuál es tu responsabilidad, más bien, cuál es el tema de asesoría que das para estas empresas. Mira, lo que pasa es que las empresas han evolucionado muchísimo. Nosotros trabajamos con Google desde que eran 120 empleados, ¿no? O sea, ahora son 45 mil empleados. Nosotros presentábamos nuestro plan de comunicación y marketing para México y Latinoamérica a largas a gay. Y probablemente hoy, dentro de esos 45 mil, pues nunca llegues a conocer a los directores y fundadores de la compañía, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte de que cuando ellos quisieron entrar a Latinoamérica, ahora sí que concursamos por la cuenta y empezamos a trabajar con ellos. Y entonces, al igual que la comunicación, pues ha evolucionado muchísimo todas estas marcas, ¿no? Para muchas de las audiencias que nos ven, pues, que son muy jóvenes, o sea, un mundo sin Facebook, un mundo sin redes sociales, un mundo sin una estrategia digital, pues, ahora es impensable. En ese momento, una empresa como Google no vivía en el mundo digital. Tenía que pensar en estrategias de relaciones públicas, en medios ATL, en publicaciones tradicionales, revistas, periódicos. O sea, entonces, llevábamos otro tipo de comunicación. Y nosotros lo que hacíamos era cuidar la reputación de la compañía. Y somos el vínculo entre las empresas a las que asesoramos y la prensa. Ok. Somos los responsables de generar los contenidos, los boletines de prensa, de generar entrevistas y de cuidar lo que van a decir, ¿no? Nosotros, cuando me preguntaban, porque a veces, este, mi mamá todavía hasta la fecha me dice, ¿a qué te dedicas? Este, le digo, no, le digo, nosotros somos como unos asesores de riesgo. Ok. Y cuando dices eso, la gente piensa automáticamente, asesor de riesgo, pues, bancos, finanzas, le digo, no, no. Nosotros pensamos y medimos el riesgo de hablar, de no hablar, cuándo hablar, qué decir, a quién decírselo. Entonces, medimos todos esos riesgos y entonces es cuando asesoramos a nuestros clientes para decirle, mejor ahora hay que esperarnos o hay que salir adelante. Y ahora con las redes sociales y el mundo digital, pues, las situaciones de crisis están, o sea, todos los días, ¿no? Entonces, nuestros clientes, este, ahora nos piden mucho toda esa asesoría previa a una situación de crisis. Hay que tener, este, previsiones para que no suceda lo menos posible, ¿no? Oye, Rafael, me encantaría que nos platicaras de tu libro, El poder de un tuit. Fíjate que hace algunos años, decía, la compañía tiene 18 años y hace 5, estaba un poquito cansado, ¿no? Perdón, hace 3, cuando la compañía tenía 15 años, estaba un poquito cansado de lo mismo, ¿no? Decir, chispas, ya llevo mucho tiempo en lo mismo, este, como que hay que evolucionar, hacer cambios. Independientemente de los cambios que hicimos en la compañía, que abrimos toda esta área de capacitación y que empezamos a crecer a otros segmentos de mercado, la que ahora es mi esposa. Imagínate, estaba pasando un momento de crisis que hasta me casé. Y este... Vaya, que era mi esposa. Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo, la que ahora es mi esposa, me dijo, oye, pero ¿por qué no, mientras haces todo esto, reinventas la compañía, invitas a nueva gente a trabajar contigo y demás, ¿por qué no te buscas un hobby, no? Y como periodista tenía guardado ahí un libro, que era el que yo pensé que iba a publicar. Sin embargo, no se estaban dando las cosas y un día, mientras iba escuchando la radio, los conductores se iban burlando de alguien que se había subido a un avión y antes de subirse a un avión, posteó un mensaje de 140 caracteres y era un vuelo largo, de 10 horas. Y en esas 10 horas, ¿cómo le cambió la vida? ¿Cómo se volvió Trending Topic? ¿Cómo la corrieron de su oficina? ¿Cómo le negaron una visa para entrar a un país? Entonces, a partir de ahí me puse a investigar cómo el fenómeno de las redes sociales no lo medimos y no pensamos en las consecuencias de un post. Esta persona tenía 180 seguidores y pensó, ¡ay! O sea, lo que yo diga no tiene repercusión alguna. Y te digo, le cambió la vida. Ella trabajaba en la industria de la tecnología, además conocía el negocio. Entonces, trabajaba en la industria de la tecnología y se tuvo que cambiar a la industria de recursos humanos. Se quitó su nombre de soltera y se puso el nombre de casada. Trabajaba en San Francisco y se fue a vivir a Atlanta. O sea, le cambió la vida. Entonces, el libro es un compendio de ocho historias que le cambiaron la vida a la gente. Unos para bien, otros desafortunadamente para mal. Pero de toda esta repercusión que tiene un mensaje y de cómo le puede cambiar la vida a la gente. Y iniciamos con estas ocho historias. Y afortunadamente, para el libro, digo, ganó Donald Trump, que empezó a gobernar a través de tuitazos. Y entonces el libro volvió a tener un segundo aire. Y ahora sale una versión en inglés en donde sumamos tres historias adicionales. Entonces, son 11 historias en la versión en inglés. Entonces, ahí va. Y la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto que el libro le vaya bien. Qué interesante. Porque, bueno, alguien que nos está viendo seguramente, mucha gente, no tiene ni idea. Lo que tú dices es cierto. Cómo repercute un pequeño mensaje que para ti es un mensaje. No sabes cuánta gente lo ve, cuánta gente lo llega y cómo lo interpreta. Además, hay que tener mucho cuidado con lo que posteas. Pero además, ahora las redes sociales ya tienen algunos candados y demás. Pero en el momento de nacer, las redes sociales no tenían restricción alguna. Entonces, te podías seguir cualquiera. Tú podías seguir a cualquiera. Y no sabías quién estaba del otro lado de la red. Sin embargo, ahora ya hay muchos candados y demás. Pero aún así, la gente no mide las repercusiones. Y lo vemos todo el tiempo con el sexting. Lo vemos todo el tiempo con el cyberbullying. Lo vemos todo el tiempo con anécdotas que suceden en las escuelas, en las familias y en el trabajo. O sea, no hay edad para que la gente se equivoque. Y como no hay edad para que la gente se equivoque, las compañías se equivocan. Y se equivocan muchísimo. Entonces, hay que dedicarse mucho a cuidar la reputación de estas empresas. Y de las personas también. Pero a lo que me refiero es que si una persona es muy vulnerable ante las redes sociales, pues ahora imagínate una empresa. Es muy, muy, muy fácil que puedan caer en problemas. Oye, Rafa, ¿qué te parece? Perdón por decirte que confianzó. Ah, pues sí. Se ve mayor, pero no es tan mayor. No le hable si usted, Rafa. ¿Qué te parece si antes de hablar de lleno, de lo que nos vienen a platicar del evento, que, Kari, nos platicara un poquito de su trayectoria? ¿Dónde has estado? ¿Qué has trabajado? ¿Dónde has trabajado? Para que la gente te conozca y conozcan un poquito de experiencia. Oye, voy a complementar ahora lo que dice Rafa. Que los de esta mesa, nuestra adolescencia, no nos tocó con redes sociales, muchachos. ¡Qué bueno! Claro. Pero el chismógrafo. Eso sí, el chismógrafo nos tocó. Sí, es cierto. Pues bueno, te platico. Yo soy egresada, estudié Administración de Empresas. Después tengo una maestría en Mercadotecnia. Y después me fui a estudiar a Canadá. Un diplomado en Mercadotecnia de negocios. Luego regreso a México y entro a trabajar a una disquera, a Emmy Music. Ok. Bueno, imagínate. Yo, chavita, en la disquera, artistas. Pero ese era el mejor momento de las disqueras. Claro, era el momento de oro de las disqueras. Y la verdad es que ahí fue una formación absoluta, muy organizado, todo era con formatos, etc. Ahí la verdad es que siempre doy gracias de haber llegado ahí porque no sé cómo sería mi formación hoy en día. Pero bueno, después de ahí me invitan a trabajar a una compañía de cine, a 20th Century Fox. Ahí estoy casi 15 años en el área de Home Entertainment. Ahí es cuando conozco a Rafa. Rafa, estando en Percepción, era la agencia de relaciones públicas de Home Entertainment. Ok. Y fuimos equipo como 5 años. Y la verdad es que sin echar guayabazo ni mucho menos, pero creo que somos como el dúo dinámico. Nuestra fórmula funciona muy bien en cuanto a chamba y en cuanto a carácter. Y después de tantos años nos leemos perfecto. O sea, nos leemos perfecto de posición. O sea, te paras. Claro. ¿Qué tienes? A ver, ¿por qué te estás parando así? Esos ojos, no dormiste bien. Entonces la verdad es que se vuelve bastante sencillo trabajar con alguien que lo conoces, que admiras y que quieres. Nos hemos vuelto como familia. Entonces bueno, ahí conozco a Rafa. Después 20th Century Fox en el área de Home Entertainment cierra en México. Y se empiezan a fusionar, pues, esta parte de Netflix y Claro Video y las plataformas digitales, pues, se empiezan a absorber el mercado de Blu-ray y DVD. Y bueno, ahora se quedan solamente con la parte digital. Pero bueno, cierran aquí en México. Después un año me voy a trabajar a gobierno. Pero regresé otra vez a lo mío. Haciendo televisión en gobierno. Pero creo que el cambio sí fue radical. De hacer televisión en Tony Century Fox a hacer televisión en gobierno. Sí. Hay una diferencia. Sí, sí, sí. En la producción sobre todo. En la producción, claro, claro. Y en ese momento vuelvo a contactar a Rafa. Rafa fue al canal de televisión donde yo estaba en gobierno y nos dio una entrevista del libro. Ok. Y nos volvemos a ver y demás. Y me invité a trabajar a la agencia con ellos. Y dije, pues, sí, claro que sí. Sé lo que hacen, sé lo profesionales que son. Entonces, sí, claro que sí. Entonces, llevo en un año, un año y medio. Este es mi segundo año trabajando ahí. Y bueno, y feliz. La verdad es que ahorita que entramos de lleno a todo lo que estamos haciendo, pues, es lo mío. Sí, la verdad es que sí, me encanta. Entonces, ahí estamos. Esa es mi trayectoria. Bien. Pues, bienvenidos. Si quieren, vamos a un corte y ya platicamos de lleno. Claro, presidente. Vamos a un corte y regresamos. En la Universidad de la Comunicación, creemos que hay un arma, la más poderosa de todas, que puede ayudar a nuestros alumnos a sobresalir en un mundo de constante cambio y evolución. Las ideas. Creemos en ellas como el motor que los empuja a destacarse en el mundo. Una buena idea no tiene forma definida ni temporalidad. Son ellas las que tienen el poder de trascender en el tiempo y a través de la cultura. Pero para que eso suceda, hay que creer en ellas. Y en la Universidad de la Comunicación, lo hacemos. La próxima gran idea es la tuya. Únete a la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados. Uc.edu.mx Universidad de la Comunicación. Crea tus ideas. Y en la Universidad de la Comunicación. Y en la Universidad de la Comunicación. Regresamos a nuestro programa Marcas y Medios al Aire. Me da muchísimo gusto que sigan aquí con nosotros. Estamos muy a gusto platicando con Rafael y con Karina y con Fernando también. Platíquenos. Platíquenos de este maravilloso evento. ¿Cuándo es? ¿Cuánto tiempo? ¿Es la primera edición? Esta es la primera edición con este nombre. Con el nombre Luxury Premium and Fashion Marketing. Es la primera edición. Sin embargo, como platicaba Rafa, la compañía tiene un expertise operando eventos de marketing. Pero bajo este nombre es la primera vez que se hace. Este es el 26 de septiembre en el ex convento de San Hipólito. ¡Wow! O sea, ya estamos en cuenta regresiva fea. ¡Qué bonito el lugar! Sí, el lugar es impresionante. Y tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y básicamente como surge este evento, un día platicando con Rafa, una tarde de tequilas y mezcales. Decía... ¡Ajá, exacto! Dios, oye, ¿te has dado cuenta cómo la industria de lujo premium y fashion, pese a las crisis, llega el buen fin, etcétera, nunca entran en programas de precios bajos, nunca hacen descuentos, nunca... Por lo menos no los publicitan. ¿Qué es lo que hacen todas estas marcas en cuanto a comunicación y estrategia? Deben tener algún secreto detrás. Y ahí es cuando dijimos, oye, pues hay que invitar a que nos platiquen sus secretos a través de sus mejores prácticas. Y nos dimos a la tarea de ver cuáles eran las industrias que estaban en este momento como en boga y cambiando del lujo, como lo conoce la gente, al nuevo lujo. ¿No? Como gastronomía, turismo, coches, ¿no? En automotriz. Claro que nos quedamos con ganas de invitar como a más sectores, por lo tanto, nos da para una siguiente edición. Y Rafa, platícanos, ¿por qué asistir a este evento? Bueno, de entrada todo el tema de capacitación, porque además curamos el contenido de una manera para darle un toque distinto. Por ejemplo, estamos invitando a un arquitecto que se llama Gustavo Carmona, que él diseña las tiendas Louis Vuitton, Fendi, Cañamiel. Entonces es un tipo que llega y te dice, a ver, para muchas marcas, y seguramente lo recordarán, para muchas marcas como Louis Vuitton, por ejemplo, no se publicitan, no hacen marketing, no hacen PR, solamente el único PR que hacen es su tienda. Claro, después los mercados empiezan a crecer y demás, y empiezan a hacer marketing, pero mucho tiempo en México el único tipo de comunicación que hacía la marca era su tienda. Entonces, nos habla de, desde cómo conceptualizan la tienda, por ejemplo, nosotros nos tardamos dos años en el diseño, en que nos autoricen un diseño para una tienda Louis Vuitton, y luego lo hacemos en dos meses, pero nos tardamos dos años, desde materiales, ambiente, olores, texturas. Después invitamos a la nueva CEO de BMW, que nos viene a platicar de cómo está transformando la industria automotriz de lujo y premium, porque también su audiencia se está transformando. Antes, la decisión de los coches era básicamente del hombre, y el hombre decidía qué coche se compraba, y si no iban a vender el coche, el que tenían, era el que le pasaban a la esposa, o era el que le daban a los hijos. Hoy, la decisión de marca, el 60% de la decisión de la compra de un coche, pasa por una mujer, tu novia, tu esposa, o sea, pero pasa por una mujer, los niños y la cocina. Exactamente. Pero cortante y hielo, pero eso es bueno. Y cómo también está evolucionando el mercado de las marcas premium, como BMW, Mercedes, Audi, y de repente hay un escalón mucho más arriba, que ya son los Aston Martin, los Ferraris, y que tú de repente piensas que marcas como Porsche es luxury, y no, el luxury es premium, porque luego arriba hay otro escalón. Igual con el tema de turismo, invitamos a una persona que se llama Marine Maidon, que él es presidente de un fondo de inversión que compra hoteles, y entonces, y los transforma. Y cómo han hecho que una marca como Viceroy, ahora sea super top, y cómo un hotel de Cape, en Los Cabos, cómo ahora están llenando ese hueco que existía. Y cuando digo ese hueco que existía, es para adolescentes y adultos con poder adquisitivo, porque la edad de la gente que viaja en la industria del lujo, cada vez se está bajando más. Él nos explicaba, antes la gente que bajaba a nuestros restaurantes a cenar, bajaba con traje y corbata. Cierto. Ahora, los chavos, o sea, vienen de San Francisco, de Silicon Valley, de Nueva York, de Florida, vienen en chanclas a cenar, pero tienen la misma capacidad y poder adquisitivo que el señor que viene de traje. Pero eso no es todo, es la experiencia. El lujo está transformándose en ser algo que tú posees para ser algo que tú vives. Tú ya no quieres decir, me hospedé en este hotel que es carísimo. No. Tú lo que quieres decir es, me hospedé en este hotel donde además pude tomar una clase de cocina con un chef, con estrellas Michelin, o ¿sabes qué? El lujo no es ir al hotel más caro, el lujo es ir a un hotel que tiene ocho habitaciones en la selva lacandona, en donde la chamana no solamente te va a cocinar, sino te va a invitar a algún ritual. Entonces, el mundo del lujo está cambiando y se está modificando, porque hoy la gente no está buscando poseer algo, sino vivir esa experiencia. Y mucho también impulsado por las redes sociales, porque toda experiencia que no es comunicable, pues no existe. Entonces, todo el mundo quiere vivir una experiencia para comunicarla. Oye, Rafa, perdón. Entonces, lo que van a encontrar es capacitación, networking, porque van a encontrar a 500 personas que trabajan en su industria de distintas marcas y de distintos segmentos de mercado. Pero además, retomando el tema de la experiencia, van a tener acceso a unas experiencias increíbles de distintas marcas que van a tener presencia ahí, desde comida, desde bebida, degustaciones, presentaciones de producto. Va a haber todo un happening alrededor del evento. Entonces, creo que deben de estar muy contentos con lo que van a vivir ahí. Y yo se los presumo y se los prometo. Oye, Rafael, ¿y a quién está dirigido? O sea, ¿quién puede asistir a este evento? ¿Y qué van a aprender en este evento? O sea, ¿qué les va a dejar este evento? Pues mira, de entrada, la gente que trabaja en la industria del marketing. ¿Se está dirigido a él? Exactamente, la gente que trabaja en la industria del marketing, pero también la gente que trabaja en la industria automotriz, pero también la gente que trabaja en la industria hotelera, en la gastronómica, porque cualquier restaurante le encantaría ir a escuchar a la editora de la revista Food & Travel y darles ese twist que están viviendo ahora los restaurantes de cómo están creciendo los destinos y están creciendo la oferta turística gracias a la gastronomía. Hace 10 años nadie iba a Baja California a la Ruta del Vino, ¿no? Y ahora es un destino súper importante. De hecho, estaba escuchando que va a haber un festival de música en los viñedos, ¿no? O sea, cómo San Miguel de Allende se ha colocado a la vanguardia turística, porque además tiene una oferta gastronómica muy importante. Entonces, vaya, son distintas industrias las que pueden sacar beneficio de este congreso. Y sobre todo, darse cuenta cómo el marketing está pasando por un momento de experiencia e ideas y no de presupuestos. Claro, siempre el tener un presupuesto mayor ayuda, pero el tener una gran idea o el generarle una gran experiencia a tu audiencia o a tu público, te va a traer clientes más fieles, ¿no? Y eso es lo que queremos enseñar dentro del programa, ¿no? Oye, Kari, a mí me gustaría saber cómo ustedes eligen a las conferencistas. ¿Por qué ellos? Mira, toda esta parrilla de conferencistas, que tenemos siete conferencistas que nos van a dar pláticas magistrales, me refiero magistrales por el tiempo, duran 50 minutos y tenemos cuatro pequeñas charlas de 20 minutos. Los elegimos, obviamente por su currículum, los elegimos porque están entendiendo el nuevo lujo. Por ejemplo, tenemos a Cecilia Núñez, que ella nos va a hablar de gastronomía, un lujo reinventado. Porque no es lo mismo traer a un speaker que se sepa de memoria ya su conferencia a decir, ok, entiendo el lujo, el nuevo lujo, lo aplico y lo vivo. Y como, no, ahora sí que ustedes bien saben, no es lo mismo aprender de un libro que aprender de las mejores prácticas de los speakers. Entonces nos dimos a la tarea de buscar quién era el mejor referente de estos sectores y, bueno, nuestra parrilla se compone de gente que conoce, gente que vive el nuevo lujo. Imagínate el arquitecto Carmona, si no va a estar en contacto con el lujo cuando hace la atmósfera de las tiendas, el Luis Butón. Entonces, y así todos nuestros conferencistas. Tenemos un conferencista que se llama Rodrigo Díez, que él está en una agencia, Emblem, se llama Emblem la agencia y está muy en contacto con el nuevo consumidor de lujo, qué es el nuevo lujo, las experiencias y los arquetipos sobre los cuales debe estar tejida cada marca. Entonces, de entrada, la gente que no sabe en qué consiste el nuevo lujo, pues ahí va a estar alguien que te explique cómo ha ido cambiando el lujo, por qué es ahora ese nuevo lujo y qué busca este nuevo consumidor de lujo, ¿no? Ya no busca tener una pieza única, ya no busca comprar un reloj por la marca, sino por la historia de atrás, ¿no? Ya busca la experiencia. Entonces, bueno, todos estos conferencistas, así es como los elegimos, por su trayectoria, porque están entendiendo el nuevo lujo y por todo lo que nos pueden aportar. Claro, es como decía Rafael también, ¿no? El tema de las experiencias. O sea, si este evento lo haces increíble, donde le dejes algo a la gente que va a asistir, que es lo más importante, pues van a regresar, ¿no? Y va a ser un éxito. Entonces, creo que es importante como esa parte, ¿no? El saber elegir perfectamente bien quiénes van a ser los conferencistas o los ponentes. Es importante, o sea, la gente hoy lo que quiere es vivir una experiencia. Claro. Y lo que me platicas de tus conferencistas o de tus speakers, es gente que de alguna manera su trabajo es hacer vivir una experiencia a su consumidor. Eso está padrísimo, ¿no? Y como tú dices, no solamente las empresas de marketing, sino las empresas que se dedican a hacer estos productos de lujo, como el consumidor en general, que en realidad puede ver cómo se maneja hoy el mercado. Porque de repente oímos mucho que las tendencias de mercado han cambiado, que el mercado ha cambiado y a veces no entendemos en qué ha cambiado, ¿no? ¿Cómo? Siguen teniendo pelo y zapatos y la gente sigue hablando y le sigue gustando o no gustando. No, la tendencia hoy es otra. Lo que tú, me llamó mucho la atención lo que tú mencionabas. Hoy la gente no quiere decir que fue al mejor hotel, sino que vivió una experiencia suprema, ¿no? Y antes no era una gran experiencia estar dormido en tu habitación en un hotel y saber que en el pasillo hay víboras y hay changos, ¿no? Eso no era lindo. Hoy es toda una experiencia que se torna no solamente lindo, sino elegante. Sí, exactamente. Hoy es elegante. Ahora, ¿y cómo también las marcas están generando una atracción haciendo distintas cosas? Por ejemplo, va a haber una compañía que a la gente que vaya le van a hacer una colorometría de su rostro, de su complexión, le van a dar distintos tips y le van a diseñar ahí un traje. Y te dicen, si tú te quieres llevar un traje, es este color, porque va con tu tono de piel, por lo que tú te dedicas, tú, este, tu complexión debe de ser así. Y te daría, y te sorprenderías de que un traje de la mejor calidad, hecho a la medida para ti, porque no es hecho a la medida para color, o sea, porque no es que tú escojas la tela, te recomiendan, ¿no? Ah, pues si a ti te gusta el negro, está bien, pero yo te recomendaría que te pusieras el azul marino. O sea, y entonces vas a tener un producto único a un precio similar al que vas a encontrar en cualquier tienda. Entonces, ahí es donde empieza el cambio de experiencia. Y entonces dices, ya no voy a la tienda, sino voy a un espacio que es como un showroom, donde me van a hacer un traje a mí, donde sé que no hay otro igual, ¿no? Y me va a costar exactamente lo mismo, ¿no? O por ejemplo, los zapatos. Que hoy puedes decir, sabes que a mí no me gusta la suela de goma, quiero seguir utilizando suela de piel o de madera, este, no me gustan los zapatos muy duros. Entonces, te pueden confeccionar un zapato que es específicamente también para tus necesidades, ¿no? Si eres mujer, pues yo quiero un tacón del 11, no, no, es muy alto, yo quiero uno del 6. Entonces, es el mismo zapato, pero te lo diseñan a tu medida. Entonces, en realidad, ¿cómo estas marcas están generando una experiencia distinta para que su consumidor se quede con ellos? Después de que te hacen un traje a la medida, va a ser muy complicado que vayas a una tienda departamental a buscar un traje. O sea, pues entonces, ya se quedaron contigo, ¿no? Ya la experiencia, ya la tuviste, te pareció buena y entonces te quedas ahí, ¿no? Estábamos viendo dentro de estos estudios que hace Emblem, que va a ser quien abra el evento precisamente para darnos datos con los consumidores y demás, donde nos decía, los ricos ya no compran yates, ya no compran aviones, los rentan. ¿Por qué? Pues porque prefieren rentar hoy un velero y mañana un yate y hoy en Acapulco y mañana en Cancún y pasado mañana en el Mediterráneo. Si compraran uno, uf, lo voy a tener en Cancún y entonces cuando yo quiera ir al Mediterráneo, pues entonces me espero dos meses a que llegue mi yate allá. No, no, no. Pero entonces, a lo que voy es, en todos los segmentos se ha ido modificando esta experiencia, ¿no? Hasta los que tienen yate o los que nos compramos un traje. O sea, hay segmentos en donde todos podemos acceder a este tipo de cosas, ¿no? O cómo las marcas están generando algo que le llaman el affordable luxury, que es, ok, yo no puedo comprarme una bolsa Louis Vuitton de 10 mil dólares, pero me puedo comprar un perfume, o me puedo comprar unos anteojos Louis Vuitton, o me puedo... Entonces, la gente empieza a acceder a otro tipo de productos, ¿no? Y cómo también antes, si bien lo recuerdan, teníamos que usar la marca todo lo que daba para que todo el mundo se enterara. Y ahora no. Ahora hay que ser discreto. Ahora solamente el que sabe, ¿no? Sí, ahora que osa. O sea, entonces, ¿cómo se ha ido modificando este perfil, no? Y qué tal, este, Sofía Félix de Palacio Hierro, ¿no? Que es... De Head of Fashion. De Head of Fashion de Palacio Hierro. Entonces, ella es la que va por todo el mundo, comprando y decidiendo qué se va a vender en Palacio. Entonces, imagínate el conocimiento que ella tiene de todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? No es porque se le pegue la gana, porque ella conoce su mercado. Claro, claro. Conoce muy bien su mercado. Entonces, viaja por todo el mundo y sabe qué le va a gustar y qué no le va a gustar a su mercado. Qué interesante, ¿no? Cualquiera pensaría que, bueno, las tiendas, pues les llegan los lotes, ¿no? Sí. No, eso ya cambió. Ya cambió. Oigan, pues les deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. No, no sé si quieren dar algún correo, alguna página o algo para la gente que esté interesada. ¿Cuándo es? Claro, es 26 de septiembre en el Exconvento de San Hipólito. Les dejamos nuestra página que es luxurypremiumfashion.com. Ahí nos pueden contactar. Les dejo mi mail, carina.percepcion.org. Que me pueden contactar y tienen toda esta atención personalizada y con muchísimo cariño. Y les explico, por supuesto, mucho más acerca del evento, los detalles, lo que van a vivir, por qué, etc. Y como lo habíamos platicado, tenemos un precio preferencial para todos los alumnos de la universidad. Entonces, este... Que cari mejor les platique. Que se pongan contacto con cari que los enamoren. Exacto. Esperemos verlos ahí a todos los alumnos y, por supuesto, a ustedes, Fer, Ari. Gracias, cari. Ahí los esperamos con todo el cariño del mundo. Rafael, ¿qué quieres agregar? Pues sí. Además de agradecerles la invitación, es que no pierdan la oportunidad de tener a esta gente talentosa junta, reunida, en un mismo espacio. Pues sí. Gracias por tu tiempo, Rafael. Muchas gracias. Gracias, querida Cari. Gracias, gracias. Tari, gracias, Fer. Gracias a ustedes por haber venido. Pues nos despedimos. Recuerden, para encontrar programas pasados, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Marcas y Medios al Aire. O visitar, perdón, visitar la página de la Universidad de la Comunicación, www.uc.edu.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Adiós. Hola, bienvenidos al programa. Hola, bienvenidos al programa.